Estas son ya las últimas palabras desde el Congreso de la Nación para el adiós a Luis Neitin. Posteriormente va a ser derivado a la sede de la ANR con una comitiva nuevamente que va a llegar hasta ahí para darle el último adiós. El último lugar donde va a estar Neitin y donde van a descansar sus restos es en su ciudad natal, Carmen del Paraná. Todavía no conocemos el horario del sepelio. Lo cierto es que esto es lo que se viva a estas horas en el Congreso de la Nación. Además ha cerrado sus puertas. Por eso señora Liliana, en este recinto sagrado de la democracia de nuestro país, el Parlamento Nacional, nos sentimos orgullosos de haber conocido a Teónde, a sus familiares que se sientan orgullosos porque ha dejado profundas huellas en el aspecto político y administrativo y ha ahondado los cargos que ha ocupado. Entonces, Luis Neitin, gran hombre, gran paraguayo y un gran colorado, en nombre de tus compañeros de la legislatura del 2008 al 2013, te decimos paz en tu tumba, lo mismo a Gabi, un gran piloto, al copiloto y al señor viceministro, partieron a la eternidad y están en el altar sagrado donde el todo por el sol les ha elegido un mejor lugar. Y nosotros seguiremos trabajando, buscando siempre mejorar y hacer lo que Luis Neitin nos ha enseñado, trabajar por las necesidades de las grandes mayorías populares. Y estamos contentos de haber compartido contigo la bandera roja con la estrella blanca y la bandera roja, blanca y azul a quien has honrado como servidor público. Paz en tu tumba, apreciado Luis Neitin. Era Carlos Licera, asesor del INDEGRI, exdiputado, quien estaba hablando, inclusive quebrándose también entre lágrimas, brindaba algunas palabras, recordando a Luis Neitin. ¿Cómo se o no al país la noticia de la muerte de nuestro querido Luis? Y los tres compatriotas que lo acompañaban. ¿Cómo no recordarlo? Aquellos que fuimos sus compañeros. Allá nos acordábamos con Carlos Licera. ¿Quién habla es Carlos Soler, exdiputado y compañero también en el 2008, el 2013 también de Luis Neitin? Él tenía una característica. Muy particular en él. Nunca lo íbamos a encontrar en la confrontación. Jamás. Era una persona que buscaba siempre la cooperación, el diálogo. Era una persona que nos enseñaba. Y con él era una constante práctica de aprendizaje. Porque le decía yo a Carlos nunca debata con Luis Neitin si no leíste el orden del día. Porque él sí leía. Y leía del 1 al 20, al 15 o cuantos puntos hubiera en el orden del día. Sin dudas, Luis Neitin no solamente es una pérdida para la clase política. Lo es para el país y también para el fraterno partido colorado a quien honró y perteneció y trabajó hasta el último día de su vida. Vaya de homenaje al querido Luis. Y que tengas un buen viaje, hermano. Que Dios te lo siga en su brazo. Bueno, muy buenos días. Es un poco difícil despedir a un amigo. Amigo de la familia. Liliana. Le despedimos a un correo legionario. A un amigo. Quiero, Liliana, que sepas que los funcionarios del Congreso que están aquí hoy presentes vienen a despedir a un compañero de trabajo. A un compañero de trabajo porque los tiempos que él estuvo como parlamentario respetó a los funcionarios del Congreso de la Nación. Los trató como compañero de trabajo. Acá hay madre de familia, compañero de trabajo, que gracias a los proyectos de leyes que Luis siempre trabajaba con ellos, siempre decía él de que debemos también acordarnos de los funcionarios que dan todo por el Congreso de la Nación. Y honrarlos también con proyectos de leyes que benefician a su familia. Y él, acá, quiero entregarte los proyectos de leyes. Y aquí hay un proyecto de ley que benefició a muchos funcionarios del Congreso para ser nombrados. Y tener una tranquilidad dentro de sus paneles. Gracias, Luis. Gracias por todo. Hace ocho días estuvimos hablando y como siempre, los muchos que están acá siempre lo recuerdan como el canciller. Tomábamos un café y siempre decía que estaba preocupado. que tenemos que solucionar ciertas cosas. Y Luis nos deja cumpliendo su función como funcionario público. Imagínense, fue a despedir a su mamá. Y eso, a nosotros, nos viene orgullo como funcionario de que Luis fue a despedir a la mamá y venir a cumplir su rol de funcionario público. Hoy nos deja. Y todos los funcionarios públicos le decimos gracias, Luis. Gracias por tratarnos siempre como un compañero de trabajo. Durante todo el momento, los periodos que estuviste acá como diputado, y como líder de la bancada. Y queremos entregarte en nombre de los compañeros de trabajo de la Cámara de Diputados todos los proyectos de leyes que él ha presentado en el Congreso. Quiero que te mantenga. Pájate, tú y tu madre, mi amigo. Pero vos tenés ayuda de mí o no. Y los piernos sin exudad de familia. Muchas gracias. Todos los proyectos que presentó Luis Neitín a lo largo de cinco años son entregados a la viuda Liliana Benítez con estas imágenes. Vamos a marcar una pausa y ya venimos.